Mamá, ya me voy. Tu lunch, tesoro. ¿Qué haces levantada? Te vas a hacer daño a la cadera. Tenías que estar acostada, hombre. Es que ya no aguantaba la cama, hijo. Además, no me gusta que te vayas sin desayunar. Mira, tengo 40 años y nadie lleva lunch a la oficina, mamá. Pues tú sí. Y no me levanté en balde a preparártelo. Te lo llevas y ya. Ten. Me voy. ¿Cómo a qué hora regresas? No sé, como a las 7, yo te llamo. Tesoro. ¿Qué? Oye, hijo, estaba pensando. Si quieres, ¿por qué no invitas a alguna de tus compañeras a tomar un café o algo y te entretienes un ratito? Es que no es bueno que estés aquí tanto tiempo conmigo. Además... ¿Yo? Quiero que te cases algún día. Yo te llamo, mamá. Ey, ey, ey. Ay, ve con Dios, tesoro. Ay, perdón, 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 perdón. No, 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 no se preocupe, mire, fui yo. Es que venía distraída. No, discúlpenme. Perdón. No, no se preocupe. Disculpe, ¿ustedes nada por aquí, por la colonia? No, 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 mire, yo vengo a cuidar a la señora Fernández, la ancianita que vive aquí adelante. Y le faltaban algunas cosas y pues ya se las voy a comprar. Me llamo Berenice de León. Ah, Berlanga, Manuel Berlanga, ¿eh? Berlanga. Manuel. Manuel, Manuel Berlanga. ¿Y usted? Berenice de León. Bueno, bueno, de León. Este, bueno, nos vemos, ¿eh? Adiós. Le saluda a la señora. Entonces nos vemos al rato en la cantina, ¿sale? Ahora. Manuel, ¿qué haces aquí? Mejor deja ese sándwich y vamos a enseñar al restaurante que está aquí a la vuelta. No, lo que, no, es que, no, es que tengo cosas que hacer. La verdad es que no puedo, voy para el otro. Mira, no va a pasar nada si no te comes lo que tu mamita te hizo. Y tú ya necesitas salir con gente de tu edad, divertirte. No que te la pases encerrado con ella cuidándola todo el día. Bueno, pero, ¿y qué quieres que haga, Darío? Mira, después del accidente, pues, ella se quedó sola y no hay quien la cuida. Y además, con todo ese problema que trae en la cadera, tengo que ayudarla a levantarse, a caminar, a ir a llevarla al baño. Sí, lo sé. Pero también debes de entender que tú tienes una vida y necesitas tu espacio, ¿no? Que se la pasa llamándote a cada rato y eso, la verdad, no es sano. Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Mi mamá no me habla cada rato. Nada, no es cierto. No, nada más me habla para lo indispensable. Anda, tesoro. Contéstale. ¿Y cómo sabes que es mi mamá? ¿Por qué más va a ser? Ya, no te hagas menso y contéstale. ¿Sí? Mamá. Sí, mamá. No, mamá. Sí, mamá. Yo ya me lo comí, mamá. Sí, yo te hablo cuando salga de la oficina, mamá. Adiós. Mi mamá. En buena onda, Manuel. Tu mamá ya vivió su vida y ya debería dejarte de vivir la tuya. Vamos. Ay, no, no sé qué pasa, que no me contesta. Ya la he marcado tres veces y nada más no. No te preocupes. A lo mejor ya viene para acá. Ay, comadre. Si vieras cómo me preocupa a mi Manuelito. Es tan buen hijo y siempre se le pasa cuidándome aquí conmigo. A mí me gustaría que se encontrara una buena muchacha y que formara una buena familia. Eso tú ni te lo crees. Porque si en realidad quisieras eso, no dejarías que mi ahijado solo viviera para ti. Lo has hecho tan débil de carácter al pobre. Pero ¿por qué me dices eso? Si yo soy la primera en decirle que organice bien su vida, que se case. Pero bueno, si él no quiere, tampoco es mi culpa. No te hagas. Que eso es lo que menos te conviene. Porque eres tan egoísta que en el fondo no quieres quedarte sola. Mira, si estás aquí solo para amargar mi día, por favor, mejor vete. Córreme si quieres. Pero ¿sabes qué es verdad lo que te estoy diciendo? Y últimamente lo hago porque quiero lo mejor para tu hijo. Ángela, no te vayas. Por favor, discúlpame. ¿Por qué eres tan grosera conmigo? No lo hago por molestarte. ¿A nadie le gusta que te digan sus cosas, o sí? No lo hago por molestarte. 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 Pero por favor, piensa lo que le estás haciendo a tu hijo. Él también merece ser feliz. Disculpa, ¿te interrumpo? ¿Perdón? Lo que pasa es que... ¿Me puedes decir dónde van estos archivos? ¿Sabes? Acabo de entrar al departamento de cobranza y todavía me hago muchísimas bolas. ¿Quieres que yo te ayude a lo de... Bueno, lo que pasa es que la verdad es que lo tenemos como por don en alfabético. Es como alfa de Antonio y Domínguez, alfa, beta, gama, pero luego lo ponemos como por allá también, ¿no? De repente, pero los archivos que están de este lado, del lado de la secretaría, los grises que están al lado, ahí pegados en la cocina, que están en la pared, ahí. ¿De la pared? Sí, ahí los grises, ahí los vas a ver, están... Ahí, sí, sí, yo quiero esto, te ayudo. Muchas gracias, dale. Oye, hola. Hola. Oye, digo, si estamos trabajando juntos, pues, ¿cómo te llamas? Claudia. Ah, Berlanga, Manuel Berlanga. Ah, pues... Y bueno, ya estoy aquí para servirte, para lo que se te ofrezca, ¿eh? Y espero que estés muy a gusto aquí en la oficina, yo llevo como 15 años y te puedo apostar que te la vas a pasar muy bien. Vale, muchísimas gracias. Sí, aquí en Navidad la pasamos muy bien y, bueno, pásala bien. Y, este, qué bienvenida, ¿eh? Qué bueno que estés aquí. Gracias, sí, me encantaría quedarme a platicar contigo, pero tengo que entregar eso porque si no, no sabes cómo va a ir. Gracias, ¿eh? Bye. Ajá. Ay, ay, ay. Oye, Manuel, este oficio de cuándo es, porque la verdad, ¿sabes qué? Por más que le busques, no le encuentro fecha, ¿eh? Bueno, a ver. Oye, ¿ahora qué te pasa? ¿Eh? Ay, Darío. A ver, me tienes que ayudar. Sí, pero ¿a qué? ¿O qué? Acabo de conocer a la mujer más hermosa del planeta. Ay, me tienes que ayudar. A ver, a ver, ahí. ¿Te sientes bien? Ya viste, ya viste, ya viste. Mira, mira, toca, toca, toca. ¿Ya viste? Sí, sí, sí. Se conocía a la mujer más hermosa de toda la oficina, de la colonia, del país, del planeta. Bueno, pero, 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 ¿quién es ella? ¿Quién es? Sí. Se fue por allá. Mira, por allá. A ver. A ver. No, 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 no me digas que te enamoraste de la nueva contadora de cobranzas. Sí, de ella, me tienes que ayudar, hermano. Me tienes que ayudar. Ayúdame, Darío, ayúdame, ayúdame. A ver, mira, tranquilo. Yo te voy a echar la mano para que salgas con ella. ¿Sí? ¿En serio? Por supuesto. Ya ves que yo no sé nada de esto. Mira, y la verdad, ¿no sabes el gusto que me dio de que por fin te hayas decidido a salir con alguien? Y mira que tienes buen gusto porque Claudia está muy guapa. Oye, pues gracias, porque ya ves que yo no sé mucho de esto. ¿En serio me vas a ayudar? Bueno, claro que sí. Ay. Permítame. Te ayudo. Ay, qué... Listo. Qué pena, debes pensar que soy una tonta. No, no, no te preocupes. A todos nos puede pasar. Me llamo Darío y trabajo aquí en el departamento de finanzas. Ah, pues, mucho gusto, Darío. Yo soy... Sí, la famosa Claudia Mora. Ya lo sé. Y... ¿Cómo lo sabes? ¿Y por qué famosa? Bueno, he escuchado mucho de ti últimamente. Ah, sí, ¿de quién? Pues, hay un admirador tuyo que quiere salir a cenar contigo, pero como es un poco tímido, no se atreve a pedírtelo. Bueno, pues, para ser casado yo lo veo bastante atrevido. Y me encanta. Perdón. De hecho, me encanta la gente audaz. Creo que me estás malinterpretando. Yo no soy ese admirador. ¿Ah, no? Entonces, ¿quién es? Eh, Berlanga. Manuel Berlanga, el contador que acabas de conocer. Ah, no. No, pero ¿por qué? Si la verdad es un tipazo. Pues, no, es que no me gusta y punto. Aparte, creo que es aburrido y torpe. Mira, dale una oportunidad y créeme que cuando lo conozcas te va a caer excelente. Está bien. Yo voy a cenar con él y tú vienes con nosotros. Sí, pero voy con mi esposa. No hay ningún problema. Aparte, pues, yo le diría el buen gusto que tiene. Entonces, ¿te parece bien si hago una reservación para hoy a las nueve? Hazla y te veo ahí. Bueno, no está nada mal. Nada mal. Bien, bien, bien. ¿Y ahora tú? ¿A dónde vas tan perfumado? Bueno, lo que pasa es que es cumpleaños de uno de los jefes de la oficina de ahí de piso, de contabilidad y, bueno, va a ser una cena y tengo que ir, mamá. Ah, ¿y por eso vas tan arregladito, así, tan acicalado, con camisa nueva y todo? Bueno, lo que pasa es que tengo que quedar bien con mis jefes. Es parte de mi trabajo, mamá. Sí, cómo no. ¿Y qué tal si por dejarme sola me caigo, Manuel? ¿Has pensado en eso? ¿Qué tal si por caerme me lastimo seriamente? ¿Eso no te importa? Bueno, si te lastimas o te pasa algo, pues, me llamas por teléfono, ¿no? ¿Sabes mi celular? Al fin me llamas a cada rato. Bueno, ya me voy. Adiós. Ay, 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 hijo, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué, mamá, qué, mamá, qué pasa? ¿Qué? Ay, ay, dime, ay, no sé qué me pasó, hijo, me lastimé. Mamá, pero estabas bien, ¿qué te pasa? Ay, me siento muy mal, hijo, pero... A ver, mamá, mamá, mira, mira, ven. ¿Por qué no te vas a tu recamada y te recuestas ahí? Te tomas tu pasillo y te vas a sentir más tranquila. Se te va a pasar el dolor. Ay, hijo, me siento muy mal. Mamá, mamá, vete a tu recámara, te vas a sentir mejor. Vas a tener que llevarme al doctor, hijo. Mamá, es que... Es que tengo que ir a la cena, se me hace tarde, mamá. Mamá. Está bien, vete, vete, vete. Pero si cuando llegues no me encuentras, pues, me buscas en el hospital o... No, no, ni pensar dónde me puedas encontrar después. Ya vete, ándale. Ay, mi corazón. Noel, ¿dónde estás? No lo encuentro. Qué raro. Es que Manuel es súper puntual. Ya no llego, ¿verdad? Pues, qué pena contigo, Claudia. La verdad, no sé qué le pasó. Me marqué tres veces el celular y está apagado. Y en su casa no me contesta tampoco. Mira, ya no te preocupes. Es mejor así. La verdad es que tu amigo ni siquiera es mi tipo, ¿eh? Ajá. ¿Y cuál sí es tu tipo? Ay, Michelle, mira, déjate cuento. A mí me gustan los hombres interesantes, atractivos, ojos claros, despeinados. En fin, ¿qué te puedo contar? La verdad es que los que me gustan ya están casados, tienen unas vidas aburridas. ¿Por qué mejor no pedimos algo de escenar que ya me está dando un poco de hambre? No, no, no. No, espérate, Darío. Está muy interesante lo que Claudia está diciendo. Sí. Tienes toda la razón. Pero ¿tú sabes por qué todos estos hombres inteligentes y guapos ya están casados? Ay, no, cuéntame, Michelle, por favor, me muero por saber, cuéntame. Porque están muy enamorados de sus esposas y saben perfectamente que un matrimonio es una lucha constante, pero al final del día esas son las cosas que le dan fuerza a una relación. Claro, es algo que tú nunca vas a poder entender porque por lo que veo nadie te ha tomado en serio. Digo, perdón, no te has casado. Cállate. Mira, Michelle, ¿por qué mejor no brindamos por tu matrimonio? Por tu maravilloso matrimonio que dure muchísimos, muchísimos años sin infidelidades. Ay, muchas gracias, Claudia, pero ¿sabes qué? Yo mejor voy a brindar porque aunque haya mujeres que anhelan lo que es de otras, el amor y la confianza siempre triunfan. ¿Salud? Da igual. Salud. Salud. ¿Puedo saber por qué no llegaste al restaurante? Bueno, lo que pasa es que mi mamá se puso mal y tuve que llevarla al hospital. Ah, tu mamá. Sí, mi mamá. ¿Y cómo sigue? Pues mal, fíjate que le doy la cadera y tuvimos que sacar unas placas y pues ya después nos dieron las dos de la mañana. Pues no, nada, no tenía nada, nada más que ya con todo el trámite y eso pues nos dieron las dos de la mañana. Al menos me hubieras avisado, Manuel, te estuve llamando toda la noche y tenías apagado tu celular. Sí, lo que pasa es que me quedé sin batería y no me llevé el cargador y entonces estaba con mi mamá y mi mamá no quería que me separara de ella ni un minuto. Manuel, Manuel, ¿te has dado cuenta de que tu mamá te hace lo mismo cada vez que vas a salir con alguien? Sí, pero... Acuérdate que pasó hace dos años cuando ibas a salir con la prima de Michelle, le dio, ¿qué? Un ataque de ansiedad y tampoco llegaste. No. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no te dejas ser feliz? Es que... Bueno, ¿y cómo les fue con Claudia? Ay, no muy bien. ¿No? Y qué bueno que no llegaste porque la tipa esa es una pesada. ¿En serio? ¿Por qué lo dices? Mira, ella y Michelle no hicieron buena química y se la pasaron lanzándose indirectas y no sé qué tantas tonterías más. Ay, la verdad que fue una noche espantosa. Con decirte que cuando llegamos a la casa, Michelle me exigió que no le volviera a dirigir la palabra a Claudia. Ay, híjole, lo siento, Darío, lo que pasa es que, bueno, yo no pensé, discúlpame, no quería ocasionarte ningún problema, yo lo único era... No te apures. Para serte sincero, sería mejor que te olvidaras de Claudia y te fijaras en otra. Ella no creo que sea para ti, Manuel, ¿eh? Hola, Claudia, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué quieres? Bueno, lo que quiero es que, la verdad, bueno, quería hablar contigo para darte una disculpa acerca de por qué no pude llegar ayer a la cita en el restaurante donde íbamos a cenarlos y eso. ¿Qué? Espérate. Tú y yo jamás tuvimos una cita, si lo entiendes, ¿verdad? Si fui a ese lugar, pues solamente porque Darío me lo pidió. ¿Por qué me ves así? Deja de verme así, me molesta. Y si lo sigues haciendo, voy a hablar con el director de esta empresa para que te despida porque te voy a acusar de acoso, ¿entendiste? Y vete, que estoy ocupada. ¿De acoso? Por favor. Acomódame bien, ¿eh? Porque si me lastimo más la columna va a ser por tu culpa. Señora, por favor, no se preocupe que yo sé hacer mi trabajo. Sí, sí, sí. Sí, señora. Bueno. Hola, Berenice. Buenos días, señora. Ya me voy, mamá. ¿A qué hora llegas, tesoro? Porque yo no quiero quedarme con esta señorita. Ahora ya me salió con que se tiene que ir temprano, como si nos hiciera el favor de estar aquí. Como si no le pagaras. Mira, mamá. Voy a regresar a la hora indicada, ¿eh? Voy a estar aquí. Y Berenice ya me había hablado de que iba a salir algunas tardes más temprano porque tiene que recoger a su hijo en la guardería. ¿Estamos? Pues, ¿ya qué? Bueno. Berenice, te deje mis teléfonos ahí en mi mesita del buro. Cualquier cosa me eches un teléfono, ¿eh? Váyase tranquilo, contador. Todo está bien. Con permiso. Hasta luego. Ve con Dios, tesoro. Está guapo mi hijo, ¿verdad? Pues, sí. Sí, no, no, es feo. Pues, escúchame bien, lagartona. Cuidadito con que yo te vea coquetearle porque te corro. No creas que no me he dado cuenta de la forma en que lo miras. ¿Qué? ¿Ya acabó? Porque, mire, le tengo que dar fisioterapia en su cadera. Acá. No pienso perder mi tiempo escuchando sus cosas. Abra la boca. Abra la boca. Ah. Ah. Licenciado Berlanga, muchas felicidades y mucho éxito. No, gracias, se lo agradezco mucho. Muchas gracias, se lo agradezco. Gracias, muy amable, gracias. Lupita. Manuel, muchas felicidades. No, muchas gracias. Gracias, se lo agradezco, de verdad. Felicidades por tu ascenso, Manuel. Ay, bien merecido. Darío, pues, la verdad no sé ni qué decirte, yo no me lo esperaba. Mira, créeme que me da mucho gusto por ti, de verdad. ¿Qué está pasando? Acaban de nombrar a Manuel nuestro jefe. Manuel, nuestro nuevo jefe. No sé, yo la... Manuel, muchísimas felicidades. Ay, pues, muchas gracias. La verdad no pensé que tú me vinieras a felicitar después de lo que me dijiste. Ay, ¿por qué, si eres un excelente y talentoso compañero? Ay... Es más, ¿por qué no vamos a cenar esta noche? Mejor ten cuidado, porque no me da buena espina que se porte tan cool contigo solo por tu nombramiento, ¿eh? Ay, ay. ¿Qué? ¿Liste? ¿Liste? Chiquita. Bueno, si mandamos estos papeles, pues, sí, como soy jefe, tengo doble de trabajo. Soy jefe, soy jefe, pero yo no me da tiempo de... ¿Qué? Necesitaba estar contigo solas. ¿Tú conmigo? Lo que pasa es que... quería pedirte que seas mi novia. Como tú, yo, que tú seas mi novia, como si ayer me dijiste que no, que porque yo no... Lo que pasa es que me estaba dando a desear, es todo. No vayas a pensar otra cosa, ¿eh? No. Entonces, ¿qué? ¿Aceptas? Ajá. Ajá. Todavía el ratito, mi amor. Ajá. Ay. Ay, San Antonio. Ahora sí te lo hiciste, ¿eh? Ay, ay, tengo novia. Mamá, ya llegué. Ay, mamá. No sabes, no sabes lo que me acaba de pasar en la oficina. No, 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 ni quiero oír tus tonterías. Quiero que me oigas tú a mí. Y escúchame bien. No quiero a esa enfermera en esta casa, ¿eh? No me cae bien por respondona. Yo quería y necesito que me cuides tú, que eres mi hijo. Bueno, ¿y ya se fue? No, todavía se puso muy digna y dijo que te iba a esperar porque necesita hablar contigo. Así, como si fuera su casa. Ay, mamá, mamá, mamacita, ¿por qué eres así? Ay, pues, porque ya no aguanto, hijo. Ni sentada, ni acostada, ni... Con esto menos ya no puedo yo. Mira, tómate tus pastillas, ¿eh? Ahorita, mira. Ay, sí, déjame aquí. Sí, 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 maestra. Sí, no me tardo. Yo recojo a Alan, lo que pasa que, como le comento, tuve un problemita aquí en el trabajo, pero ya no tardo. Si me espera tantito... Gracias, gracias. ¿Cómo está, contador? Muy bien, Berenice. Es que no me di cuenta que estaba aquí usted. No te preocupes. Oye, me comentó mi mamá que querías platicar conmigo. Pues, sí, sí, contador. Mire, lo que pasa que... Ay, mira, me da mucha pena lo que le voy a decir, pero es que su mamita es muy especial. Hoy no me dejó darle la fisioterapia y, como no le revisé la cadera, pues, se enojó conmigo y hasta me corrió. Bueno, no te preocupes, ¿eh? Yo voy a hablar con ella. No, no, no me entiende. Mire, yo ya no voy a regresar porque su mamá es muy grosera. No, 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 no te vayas. Mira, si quieres, te puedo aumentar tu sueldo. Porque aunque, bueno, no sé si te interese, pero hoy me ascendieron y, pues, gano un poco más. Ay, ¿de verdad? Sí. Ay. De verdad que me da mucho, mucho gusto, felicidades, de verdad, por su ascenso. Ah, pues, gracias. Entonces, no se va. Ay, pues, mire, está bien, pero le pido de favor que hable con su mamacita porque yo no voy a estar aguantándole sus majaderías. No te preocupes. Yo hablo con ella, ¿eh? Bueno, con permiso. Contador, Dime, Berenice. Oiga, una preguntita. ¿Desde cuándo su mamita no camina bien? Ay, pues, mira, hace como 20 años tuvieron un accidente y mi padre falleció. Y ella, pues, se accidentó la cadera y se rompió algunas costillas. Desde entonces, pues, tiene como problemas para caminar. Oiga, ¿y usted no ha pensado como, no sé, en una familia, en unos hijos? Bueno, lo que pasa que como lo veo tan pendiente de doña Estela, pues, se me ocurrió que... No, sí, 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 claro que sí he pensado en una familia, una esposa y... ¿Y sabe qué? ¿Qué? El día de hoy fue un día brillante para mí. ¿Sí? Sí, porque, mire, además de que me ascendieron, conocí a la mujer más hermosa. A Claudia. Sí, es una persona que trabaja conmigo en la oficina y empezamos a salir y, pues, ya somos novios. Y si esto resulta, pues, yo creo que pronto, fíjese, pronto va a haber casamiento. ¿Eh? ¿Cómo ve? Pues, muchas felicidades. Gracias. Por usted, sí. No, pues, muchas gracias. Y, bueno, no, no, es que la corra, pero escuché que tenía que ir a recoger a su hijo, ¿eh? En el momento que quiera. Y, Berenice, muchas gracias. Muchas gracias por quedarse. ¿Cómo ve? Bueno, la invitaré a la boda, ¿eh? Con permiso. Hasta luego. Y si todo sale bien con Claudia, mañana mismo le propongo matrimonio. ¿Cómo ves? A ver, a ver si entiendo, Manuel. Ella se te lanzó y te pidió ayer que anduvieran. ¿Y tú ya estás pensando en pedirle que se case contigo? Sí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, 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 mira. Bueno, ¿tú estás loco o qué te pasa? Ya te dije que ella solo te hizo caso porque te acaban de ascender, que no lo puedes ver. Bueno, ¿y tú no crees que es un milagro que hizo San Antonio? Porque, ay, qué casualidad que después de que le recé, se me cumplieron todos mis deseos, ¿eh? Eso fue una coincidencia nada más. Así que llévate las cosas con calma, porque no quiero que salgas lastimado, ¿sí? No, 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 pues a mí, a mí, a mí lo que se me hace es que tú, que tú... Está, está celoso. Sí, está, está celoso, ¿sabes por qué? Porque a mí me ascendieron y a ti no. Sí, está, tiene celos, tiene celos. Además, está celoso porque además hay una mujer hermosa que a mí me quiere y a ti no. Eh, Manuel, ¿sabes qué? Estás mal. Y tú estás celoso. Y tú estás celoso. Después no digas que no te lo advertí, ¿sale? Bueno, está celoso. Celoso. No, no, deja eso, no, no. ¿Y ahora tú? ¿Por qué traes esa trompa? ¿Sabe qué, señora? Ya no se preocupe por mí. Ya no me va a volver a ver. Porque ya no voy a venir a cuidarla. ¿Y eso? Ya sé. Seguramente te le insinuaste a Manolito y él te rechazó. Por eso traes esa trompa. ¿Sabe qué, señora? En primera, a mí ni me interesa, Manuelito, ni me gusta. En segunda, ya me dijo que tiene una novia y que se va a casar pronto. ¿Qué estás diciendo, Beremise? Lo que oyó. Es más, yo me voy y dígale al idiota de Manuel que ni se moleste en pagarme lo que me debe. Pero, pero es que... Oye, Beremise, ¿por qué me dices esas cosas? ¿Por qué me habías ocultado todo este tiempo que te estás viendo con una fulana y que te piensas casar? Perdón, mamá, pero... ¿Quién te dijo eso? Contesta lo que te estoy preguntando. Pues sí, mamá. Me estoy viendo con una mujer que se llama Claudia. Y estoy muy enamorada. Y la verdad es que me quiero casar con ella. Claudia, ¿te gusta o no? ¿Y pensabas casarte? ¿Abandonarme? ¿Dejarme así, nada más, sin decirme nada? ¿A mí? ¿A mí que te he criado y que te he educado con tanto amor, con tanto cariño? No, no, mamá. Mira, la verdad es que la quería traer a vivir acá con nosotros, mamá. Estás loco, Manuel. Nunca permitiré que esa lagartona venga a vivir aquí, bajo mi propio techo. Está bien. Si no quieres que viva aquí, me iré a vivir a otro lado con ella. Claudia, necesito hablar contigo. Vaya, creí que después del regaño que te dio a tu mujer ya no ibas a hablar conmigo. Mira, déjate de cosas. Solo te vine a pedir que dejes en paz a Manuel. ¿Por qué? Él me conviene. Pues porque tú no lo quieres y solo lo estás utilizando para subir de puesto. En eso tienes razón. La verdad es que quien siempre me ha interesado pues eres tú. Los dos son un par de traidores. ¿Eres una? ¿Ya ves? Yo soy la única persona en este mundo que jamás te haría daño, tesoro. Mira con lo que te fueron a salir el famoso Darío y la lagartona esa por la que me querías cambiar. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, tesoro. Ay, mamá. Esto se acabó. Dejargo a vivir a otro lado porque ya no te aguanto. Manuel. Manuel. Manuel, no. Mamá. Mamá, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Por qué me callaste todos estos años? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? Que me partidiaste toda mi vida. ¿Por qué lo hiciste, mamá? No quiero que me dejes, hijo. ¿Por qué, mamá? No, no te vayas, Manuelito. Manuel. Manuel. Manuelito. Veo que no pierdes el tiempo con el director adjunto. Ay, Manuelito, Manuelito. Las mujeres como yo no andamos con perdedores como tú. Llenos de complejos y de mamitis. Además, digo, no te claves. Solo estuvimos juntos unos días. ¿Por qué te tuviste que meter con Darío? Para empezar, quien siempre me gustó fue él. Solo que resultó ser tan buen amigo tuyo que pues no me lo pude ligar hasta esa noche que lo pude besar casi a la fuerza. Y llegaste tú y ya sabes la historia. O sea, que no anda. para que veas que no soy tan irresistible. Hola, tesoro. Hola, mamá. Mi amor, perdóname por haberte fastidiado la vida y por haber sido tan egoísta contigo, pero créeme, estoy muy arrepentida. Está bien, mamá. Pero no vayas a llorar aquí, ¿sí? Es que fui una tonta, tonta, pero tonta que no supe el daño que te estaba haciendo, hijo. Perdóname. Perdóname por haberte mentido tanto tiempo y por haber pensado solo en mí. Está bien, mamá, pero siéntate. Mira, la verdad es que está todo bien. Ya, no pasa nada, ¿eh? Eso quiere decir que me perdonas. Sí, te perdono, mamá. Pero eso no quiere decir que me vaya a regresar a vivir contigo, ¿eh? Lo sé, lo sé y aunque no lo creas, te entiendo. Y otra cosa, te lo pido por favor, mamá, no vuelvas a decirme tesoro. No me gusta, me retompe en la cabeza desde segundo de primaria que me lo dices y no lo soporto. No vuelvas a decir tesoro, ¿eh? Jamás, nunca. Tesoro se borró. Adiós, chao, bye. Ya nunca más en la vida, cachorrito, nunca. Pero para que veas que de veras estoy arrepentida y que quiero hacer muy bien las cosas, tengo una sorpresa para ti. ¿Para mí? ¿Una sorpresa? Hola, contador. Ay, perenece, perenece, ¿qué, qué, qué? Perdón, pero, ¿qué haces aquí? Pues vine porque su mamá y yo estuvimos platicando y después de una larga charla pudimos arreglar nuestras diferencias y aquí estoy. O sea, que, ¿cómo? ¿Vas a ver? ¿Vas a seguir siendo la enfermera de mi mamá o...? No, 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 no. Ella no necesita mis fisioterapias, no, no, no. ¿No? ¿Entonces qué es aquí? Yo creo que ya me salí de la jugada, no entiendo muy bien. O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo van? ¿Qué? Lo que pasa es que ella me contó por qué ustedes dos se habían distanciado y pues ella se sentía muy mal, así que vine porque... porque yo quiero ser su amiga. ¿Mi amiga? Invitarlo a salir a tomar un café o... ¿Me vas? ¿Qué dice? ¿Acepta? Espera, ¿a mí me estás invitando a tomar un café? ¿A mí? ¿Contigo? Me va a estar invitándome a tomar... ¡Ay, San Antonio! Ay, perdón. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Sí? ¿Vos? ¿Ahorita vengo? Voy, voy, voy. Voy con café. ¡Claro, claro! ¿Qué hace? ¿Cómo de que no? ¡No le vas a estar feliz! ¡Sí, hija! ¡Ay, San Antonio! Gracias, San Antonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!